Desde ahora, rótulos como estos se podrán ver en La Palma, en Pavones, Barrio Universidad Nacional, Barrio El Prado y en el Alto de Alonso. Estas localidades se graduaron y son parte del Grupo de Seguridad Comunitaria y Comercial de la Fuerza Pública en Pérez Celedón. Es increíble lo que hemos aprendido, nos organizamos, somos bastantes vecinos, armamos el grupito, nos capacitaron y se siente muy bonito, muy importante porque todos los vecinos, además de que vamos a estar vigilantes de la casa, vamos a empezar con proyectos. Me encuentro muy feliz y siempre le doy gracias a Dios porque esa es una comunidad que siempre estamos atendidos por la autoridad y muchas cosas lindas que pasa en esa comunidad y como pasan cosas feas también, pero ahí estamos, nosotros somos de esa comunidad y con mucho orgullo. Muy interesante, nosotros de hecho ahí en Cocorí siempre estamos atentos a todo lo que sucede ahí, tenemos un grupo también donde estamos comunicándonos siempre de todo lo que pase ahí, todo, cualquier cosa que pase ahí nos estamos comunicando. La Fuerza Pública nos ha dado mucho apoyo siempre en cuanto a todo esto. El programa de seguridad comunitaria en el Valle del General ya sumó 58 miembros, a esto hay que sumarle 74 comercios capacitados. Tener un barrio organizado da muy buenos resultados a nivel de dar seguridad y paz a sus habitantes, por eso somos convencidos y creyentes de que organizar a las comunidades tiene un impacto positivo en el cantón, en todos los cantones y sobre todo acá en Pérez Celedón. Hoy graduamos seis comunidades del programa Seguridad Comunitaria de la Fuerza Pública, el cual ya tiene muchos años de dar muy buenos resultados a nivel nacional y que creemos es la mejor forma de prevenir situaciones de delincuencia en Costa Rica. Las personas que llevaron las capacitaciones destacaron importantes aspectos que esperan aplicar para mantener sus barrios seguros. Organizarnos bien como comunidad, llevarnos, cómo tratar a la gente también porque hay gente que no sabe cómo hablarle a los demás, entonces todo eso tenemos que saber cómo hablarle a las personas para que no nos vayamos a meter en problemas ahí. Nos asesoraron de la parte legal, de cómo atender unas situaciones que eran cosas que para uno no sabíamos nada, entonces ellos nos brindaron esa asesoría de la parte legal en cuanto hay algún ladrón o algún delincuente haciendo daños, cómo hay que actuar y todas esas cosas. Las comunidades organizadas contra el AMPA son un complemento perfecto para la Fuerza Pública, en especial cuando se trata de territorios extensos como es Pérez Celedón. La presencia policial cuando tienes distancias tan grandes se vuelve más complicada de tener visibilidad, es decir, hay comunidades rurales que si bien tienen sus problemáticas a veces no ven tanto a la policía, por eso convertir a las comunidades como un aliado hace que a veces que intervenga la policía tenga un mayor valor agregado a su trabajo. Pérez Celedón es un cantón con una extensión geográfica considerable, en la cual también goza muy buenos índices de seguridad en comparación con otras regiones y eso implica no tener el personal suficiente para tener una cobertura plena en cada comunidad como nosotros quisiéramos, entendiendo las limitaciones de recursos. Por eso estos programas son un aliado importante de la labor que nosotros hacemos porque podemos generar que el mensaje de la Fuerza Pública tenga más impacto en todas las comunidades de este canto. Las comunidades interesadas en ser parte de este programa tienen que acercarse a la delegación cantonal de Pérez Celedón o a la más cercana.